Recuerdo cuando llegué aquí Sin rostro y sin enfermedad Las cosas que soy y hacer Hay en el campo de batalla No hay rusos en el Kralin No hay valses en Piena No hay bancos en Suiza No hay ruinas en Grecia Europa muerta Europa muerta Europa muerta Yo enterré a Bridget Baddow En el bosque rosas muertas Luego me emborracho en París Virgen de la Santa Resaca No hay muros en Berlín No hay valses en Piena No hay bancos en Suiza No hay papa en Roma Europa muerta Europa muerta Europa muerta Me trajeron a dos pita Algo en mi cabeza No funciona Yo no soy un dado americano Ahora soy el último europeo No hay muros en Berlín No hay muros en Berlín No No hay bancos en Suiza No, no No hay valses en Piena No No hay punkis en Londres No, no Europa muerta 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 Severg Europa muerta Europa muerta